Había una vez un pájaro libre que volaba sin descanso Batiendo alas de mimbre por el cielo en soledad Criatura en extravío, un amante del calor, compañero del frío Decidió buscar al sur, tierras prósperas de leche y miel Y finalmente lo encontró, el lugar tan esperado por él Tuvo sol, tuvo paz, tuvo fuentes, tuvo prados sin chacales, sin serpientes Tuvo dentro de sí ese lugar, ese rincón donde poder descansar Siempre hacia el sol, siempre hacia el sol Todo al pájaro le iba bien, pero no por mucho tiempo, no El invierno lo encontró, tuvo que abandonar el Edén Sobrevoló mil tierras más, siempre de cara al sur Pero cada vez que lograba despistarle, el invierno daba con él Ya muy lejos en el fin del mundo, a punto de perder la razón Se dio cuenta que el invierno lo llevaba dentro del corazón Tuvo sol, tuvo paz, tuvo fuentes, tuvo prados sin chacales, sin serpientes Tuvo dentro de sí ese lugar, ese rincón donde poder descansar Siempre hacia el sol, siempre hacia el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!